Natalia Rincón, víctima o manipuladora. Si él no es así, yo no voy a ser otra vez la boba, que llego porque si soy cordial me acerco. No, tampoco. Durante el reality del desafío, la relación entre Natalia y Kevin Rua pasó de simple compañerismo a una relación prohibida. Kevin tenía una novia fuera del programa, llamada Derli Hurtado, lo que causó polémica cuando las cámaras capturaron el acercamiento entre él y Natalia. Pero no solo eso, ahora se rumora que la Guajira y Kevin son el nuevo amorío, pues se les ha visto muy juntos en TikTok y realmente la llama del amor parece estar avivando entre estos dos. Natalia asegura que Kevin le dijo que su relación con Derli estaba acabada y que era tóxica. Sin embargo, las redes sociales no tardaron en acusarla de roba novios. En una entrevista, Natalia pidió disculpas a Derli, diciendo que se dejó llevar por lo que Kevin le había contado, remordimiento sincero o estrategia para mejorar su imagen. Gustadas. Mientras tanto, Kevin, el ganador de 1.200 millones de pesos, no ha hablado públicamente sobre Natalia y todo este tema de su amorío y sigue comprometido con Derli. Sin embargo, se especula que la relación podría estar en peligro. Derli incluso publicó un TikTok con la frase no todo lo que brilla es oro, alimentando los rumores. Seguramente él sigue siendo así, no sé en realidad, pero siento que sí, de pronto el engaño mayor fue el tema de decir en un lado que se iba a casar, en el otro. Y ok, yo me pongo en los zapatos de él y si él dice, en este lado me voy a casar, no sé qué, todavía no conozco a Natalia. Y llego a Alfa y veo a Natalia, entonces yo para qué le voy a decir hasta que me voy a casar. Finalmente, muchos se preguntan si Natalia tiene un plan para ganar más seguidores siendo de esta manera, ya que ahora genera también ingresos en OnlyFans. ¿Qué opinas? ¿Natalia Rincón es sincera o busca atención? Déjanos tu opinión en los comentarios.